Saludos familia O zapados Este güey me acaba de cagar dos o tres veces Se me cae la entusiasmada Quiero que conmigo no falle Si es el mundo pido pa' que no pueda mi vida Si no quieren que conmigo usted no encuentra la salida Si es el ser de tele conmigo ni en la tele Quieren conmigo aquí tengo yo y yo los de Si es puro juego pego pego bien a papas pego Como quiera que no tengo y aquí como yo los de Si esto somos de tele Y no quieren que conmigo usted no puede En la mano de fuerza Y no olvides cuando fueres Algo de mi oque y otro corte va después Y no pate conmigo y con el bate Si este güey conmigo cargo casi sin más la fe Pero conmigo si prendo un momento Néstor como quiera y te rompale cual momento Este güey me va a contar la vida Quieres conmigo y aquí no encuentro Manos de arriba, tus panas abajo nos vienen No quiero a verlo muerto en zapatos Quieres que no olviden, me piden mi vereda Chiquen a su madre, ya tú sabes quién la fue Son los zapatos, ven a verlo con prisionero Me pide a proteger, tanto yo que no crezco Quiero que no quiera, todo el mundo relaja Casi como uno pueda, que conmigo quiera muera Un momento ves, casi como cinco o tres Uno cuando amanece, venga, vamos pues De vida, de fin, como siendo, comandarte lo que quieras Como quieres, conmigo yo un empate pa' derrame en desbarate Por el viento pido, por el viento que no quiera Que conmigo soy conmigo, te dejas para creer La vida donde llegan, de lo que conmigo yo soy De la vieja escuela, de los casetes También tocando letra, está lo que no te quiera Con los cuadros, los cafés, necesitan bebida Que no quede en vida, esto es lo que creo Aquí un hombre es mi suicida Soy un ciudadano, don don del pilar Soy el que sostiene todo este de Mandela ¿A dónde te quiera estar? Tú también en par, aquí lo voy tomando No nos van en par en par Corrante, corrante y seca la gorra Si tienen dos colores y así fina bien la moda Así que un bebido, con converse y atrevido Sabe esta unidad para los ayudas que he vivido Pichelo, construido mis zapatos Si me devuelven los de alagro ya está cortado Párate en el agua, pa' que no te quita así Da lo que no mueve y ya vive la vida No te quito Ven abuelo, me master Si esto que no quieran ver Con manteca van a ver Andamos siempre a tres La vida donde amamos Aquí nos esperamos Esos vatos Rewind ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!